Hola, bienvenidos a la clase de repostería, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy vamos a preparar una receta, una receta sumamente fácil y deliciosa que también está en mi libro de recetas. Esta receta la que vamos a preparar hoy es un pastel o bizcocho de yogurt. Para esta receta no vas a utilizar ni cucharas de medir ni tazas de medir y ustedes dirán, ¿y cómo va a hacer eso con cintasas de medir y cucharas de medir? Pues sí, ya verán por qué. Vamos a utilizar el vasito, la medida que vamos a utilizar para medir los ingredientes es el vasito de yogur. Aquí yo tengo el yogur, miren, ¿ve? Y aquí yo tengo el vasito, ¿ve? Ya un yogur en vasito vacío. Y ustedes van a utilizar la medida del vasito para medir todos los demás ingredientes. Ya verán qué fácil y qué delicioso queda este pastel o bizcocho de yogur. Y aquí estoy atrás con mis globitos aquí detrás porque ya yo les había indicado anteriormente que este mes es muy especial para mí. Ya ustedes saben la razón, por eso tengo mis globitos aquí en el día de hoy. Así que ahora vamos a decir los ingredientes. Los ingredientes para preparar el pastel o bizcocho de yogur son los siguientes. Pues el ingrediente principal que es el yogur, un vasito de yogur así como este, un yogur, este envase mide, este envase mide 6 onzas, es igual a 170 gramos. Este yogur, el yogur de vainilla, puedes utilizar el sabor que prefieras. También los ingredientes, vas a necesitar dos vasitos, ¿verdad? Que aquí yo tengo uno vacío, dos vasitos de azúcar, dos vasitos de azúcar, que es igual a 360 gramos. La harina, es otro de los ingredientes que va a necesitar, esta harina es harina preparada, que quiere decir que la harina pues ya tiene añadido polvo de horneal y sal, y ya esta harina está cernida y la medida para la harina es 3 vasitos de yogur, de los 3 vasitos de yogur, 3 vasitos de harina, que es igual a 370 gramos. Vas a necesitar también 3 huevos enteros y el otro, el último ingrediente que vas a necesitar es el aceite, que es igual a un vasito, ¿verdad?, de yogur. El aceite puede ser de maíz, puede ser vegetal, un vasito de los de yogur como medida, yo aquí estoy utilizando aceite de maíz, que es igual a 6 onzas, que es igual a 177 mililitros. Así que pues estos son todos los ingredientes que necesitas para preparar el pastel o bizcocho de yogur. Ahora vamos al procedimiento. Comenzamos echando los huevitos, recuerden que son 3 huevos, ahora vamos a echar el azúcar, recuerden que estamos utilizando la medida del vasito de yogur, y entonces ahora vamos a batir hasta que se mezclen bien. Hasta que se unan los ingredientes, para luego echarle los demás ingredientes. El azúcar que echamos es azúcar granulada, que es el azúcar que siempre tenemos en nuestras casas. Bueno, ya se unieron los ingredientes, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echarle la harina. Echamos la harina, recuerden que la harina que estamos echando aquí es la harina preparada. Cuando digo harina preparada, es la que tiene añadido polvo de hornear y sal. Y entonces le voy a echar el yogur. Recuerden que este vasito de yogur es 6 onzas, este envase del vasito de yogur es 6 onzas, que es igual a 170 gramos. Bien, estamos echando yogur de vainilla. Bien, y entonces vamos nuevamente, ahora echamos este vasito de yogur nuevamente, vamos a batir hasta que se mezclen bien. Recuerden que la harina, como les dije, es harina preparada. Si no tuvieran harina preparada y lo que tuvieran es harina de todo uso, pues pueden ustedes también convertir su harina de todo uso en harina preparada. Y aquí en el canal yo tengo un video que el título es ¿Cómo hacer harina preparada? Pues pueden pasar en el canal, en las clases de repostería, a buscar ese video ¿Cómo hacer harina preparada con harina de todo uso? Recuerden que estamos también utilizando, como les dije, el vasito de yogur. Este es el vasito de yogur y aquí para que lo vean en la cámara ¿Ves? Vamos utilizando esta marca ¿Ves? Este, esta marca pues queda el pastel muy sabroso. Esto es un anuncio no apagado ¿Verdad? Este, ves que yo siempre me gusta compartirles a ustedes los productos e ingredientes que utilizo para que le queden bien ¿Ves? Yo comparto las recetas como las hago en mi casa. Ahora, paramos nuevamente la batidora y vamos a echar el ingrediente que falta, que es el ingrediente, que es el aceite. Aquí echamos el aceite y recuerden que el aceite que estamos echando, la medida del aceite es el vasito de yogur. O sea que es un vasito de yogur y mezclamos nuevamente, ahora que está que se integren bien todos los ingredientes. ¿Vieron que fácil? Es un pastel o bizcocho de yogur con pocos ingredientes y lo que están utilizando como medida es el vasito de yogur. Que ustedes verán cuando lo horneen que queda bien sabroso y bien esponjoso, bien sabroso en verdad. Bueno, ya se mezclaron bien todos los ingredientes. Miren como quedó la mezcla. ¿Ven? Solamente vamos a batir hasta que se unan, hasta que se integren bien todos los ingredientes. ¿Ven? Miren como quedó la mezcla. ¿Ven? Que queda así. Miren como quedó la mezcla. Miren. Miren aquí. Hasta que se mezclen bien todos los ingredientes. Ya aquí tenemos el molde. A este molde ya yo lo engracé. Le eché ya el spray desmoldante que es este que está aquí. Miren, ¿ves? Este es uno de los spray desmoldantes que yo utilizo. Este es uno de las marcas porque también hay otras marcas que también que dice baking al frente. Baking. Pues también yo utilizo. ¿Ven? Para que esto es para que el pastel o bizcocho no se pegue al molde. ¿Ven? Ya yo lo eché y lo cubrí por todas las partes. Ahora vamos a echar la mezcla aquí para luego colocarla en el horno a 350 grados en bake. Vamos a ver. Le voy a echar aquí la mezcla. Miren. El molde que estamos utilizando es un molde número 7. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de molde número 7? Pues el molde número 7 es que el molde tiene 7 pulgadas de ancho. Entonces, por 3 pulgadas de alto. Este molde es así. 7 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de alto. ¿Ven? Aquí ya tenemos la mezcla para el pastel de yogurt. Ahora vamos a colocar este molde en el horno precalentado a 350 grados en bake por aproximadamente una hora. Todo depende de su horno. Bueno, mis amigos y amigas, estudiantes, ya se horneó el pastel o bizcocho de yogurt. Nos tomó una hora de horneo y se horneó a 350 grados en bake con el horno precalentado. Huele delicioso. Y también ya lo dejamos enfriar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacarlo del molde. Aquí yo tengo el platito para sacarlo del molde. Lo colocamos aquí sobre el molde. ¿Verdad? Y entonces le vamos a dar la vuelta rápidamente y con cuidado para sacarlo del molde. Aquí ya lo saqué del molde. Y ahora vamos poquito, poco a poco y vamos a ir quitando el molde. Miren, miren y miren cómo quedó nuestro pastel o bizcocho de yogurt. Miren qué bonito. Miren, huele delicioso. ¿Ven? Así que ya saben cómo preparar este fácil, rápido y delicioso pastel o bizcocho de yogurt. Les corté un pedacito del pastel o bizcocho de yogurt. Miren qué bonito para que vean la consistencia, la textura, lo rico que huele y lo delicioso que sabe. Ya tienen una receta más para compartir en familia. Recuerden también compartir este video con sus amigos y familiares y a través de sus redes sociales. Y muy importante, si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal LadyMaria51 en YouTube para que recibas notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Así que nos vemos en la próxima clase.